Pues sí, tenemos un invitado muy especial y es que es el momento musical de esta tizana. Este invitado es Jaker Sandoval Winter y justamente estábamos fuera del aire y yo le preguntaba por qué Winter y me dijo o me contó una historia muy especial y cerró con esta bonita frase, estoy cumpliendo dos sueños en uno. De esta manera quiero darte la bienvenida y por supuesto que nos aclares este misterio. Para todo Venezuela, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, feliz de estar aquí y poder compartir un rato. Bueno, Winter, como te dije anteriormente, viene en honor a mi padre ya que él fue el primero que me mostró el mundo de la música partiendo por el rap y el reggae. También he escuchado otro tipo de géneros pero él como que escuchaba más gestos, ¿no? Entonces, más adelante me comentan que él quería ser rapero. Entonces, es como que ya el gusto por la música viene ya de herencia, ¿no? Entonces, decidí a los 14 años ya componiendo mis canciones, decidí ponerme el nombre en honor a él ya que como te dije anteriormente estoy cumpliendo dos sueños, tanto el de él como el mío. Winter, nos acabas de comentar que estás componiendo desde los 14 años, me parece bastante impresionante. Y quería saber de dónde viene esa musa para componer desde tan temprana edad. Siempre me he tratado como que he pasado por muchas cosas y siempre me ha gustado plasmarlo en lo que es la música, ¿no? Todo depende, ¿no? De cómo te sientas en ese momento, todo depende si estás feliz, haces una canción feliz, puedes hacer un reggaetón para las discotecas o si estás triste. Puedes ver incluso hasta una situación que esté pasando, un amigo. Si estás enamorado. Sí, si estás enamorado también. Tengo un amigo que me contó una historia de que él quería dedicarle una canción a su personita especial. Entonces, desde ahí me inspiré y hice una canción que está en mi canal de YouTube que se llama No le cuentes. Ay, mira, obviamente estás en esa carrera musical, por así decirlo, desde los 14 años que dijiste, mira, yo quiero componer, yo quiero cantar, quiero definitivamente que la música sea mi carrera. Hoy en día estás estudiando ingeniería en sonido, o sea, no te quedaste nada más con componer, con cantar, sino que estás explorando otras áreas de esta industria que me parece súper importante, o sea, porque eres un artista integral. Sí. Bueno, ¿cómo vas en esa parte, no? Este, voy increíblemente bien, gracias a ellos se me ha dado la oportunidad de poder, tanto como componerles a otros artistas, como trabajar con ellos, producirles las canciones, dependiendo de lo que ellos pidan, ¿no? Este, pero también quería como que también trabajar en mi música, que también ser como un artista independiente, que ya lo soy, pero no tener que estar dependiendo de otra persona que en cualquier momento no se puede dar, ¿no? Entonces prefiero componer mi música y ser mi trabajo. Y además que sea tu estilo, yo quiero ser, por favor detengan toda una pausa en esta entrevista, quiero ver tus manos, ya va, me encanta, eso habla mucho de tu personalidad, a ver si nuestro director con nuestra cámara, uno muéstralas otra vez, puede enfocar las uñas, y yo quiero que me digas, bueno, ¿por qué decís expresar también esa creatividad? Porque en cada uña tienes un diseño diferente, están de negro, pero sí, y ya va, o sea, eso es hecho a mano, son calcomanías. No, es hecho a mano. Te cuento porque están mejores que las mías, un rosa, pálido, como sutil, y él viene para acá con todo eso, a ver, parte de tu estilo, ¿no? Sí, este, siempre me ha gustado como experimentar un poco, ¿no? Entonces, mucha parte de mi flow, por así decirlo, siempre he tratado de ser muy llamativo, entonces cuando empezó la muda esta de las uñas, yo decía, no quiero entrar en ese ambiente, pero fue poco a poco, me fui como que tratando de pintar las uñas, yo solo, y luego vi fotos, me puse un poquito más creativo, hasta que llegué a este punto. Ya, pero es que tú eres bien atrevido, porque nosotras las mujeres, de verdad, no es por nada, qué fastidio cada tanto tiempo arreglarse las uñas, y tú que tenías la libertad de no hacerlo, dijiste, yo quiero expresarme por acá. Y ha sido totalmente un acierto, porque te quedas muy bien, expresas mucha personalidad. Gracias, gracias. También te quería comentar, preguntar, sabemos que tienes el tema guayo por ahí, un tema bastante refrescante, bastante divertido, bastante bueno. Gracias. Queríamos saber qué proyectos tiene Winter ahora en adelante. Este año vengo con mucha música, si Dios quiere. Ahorita estoy haciendo más énfasis en el género del merengue, ya que me considero una persona que soy muy fiestera, por así decirlo, y me gusta que la gente también goce de mi música, también por cómo está compuesto el género, por todos los instrumentos que se tocan, y me gusta que la gente eso, que goce la música que yo hago, que se siente identificada y también que la pueda dedicar. Vengo con merengue, vengo con house, vengo con más reggaetón, pero ahorita más énfasis le estoy haciendo al merengue. Bueno, mira, me encanta, por supuesto, que hayamos compartido un poco, que Venezuela también sepa un poco más de ti, por allí está ese tema en YouTube para que vayan a disfrutarlo, y por favor, deja tus puntos de contacto, tus redes sociales, para que el que no te esté siguiendo aún, lo empiece a hacer a partir de ahora. Claro, me pueden buscar en todas mis redes sociales como Dime Winter y en mi canal de YouTube como Winter, ahí van a gozar toda mi música.